Bueno, yo creo que nosotros desde SUMAR y particularmente desde Izquierda Unida, lógicamente somos más exigentes y creemos que hay medidas, es decir, creemos que hay, no sé si que hay medidas, pero que hay cuestiones que se podrían haber abordado quizá un poco antes, pero en general hay una buena coordinación y hay una línea general común. Y yo creo que el marco general de lo que está sucediendo, la posición defendiendo los derechos del pueblo palestino es nítida y es compartida, la posición defendiendo el derecho internacional y el derecho del pueblo palestino a existir está coordinada y es compartida. Y yo creo que son elementos centrales y vertebradores que permiten que haya un enorme consenso dentro del gobierno, independientemente de que luego, evidentemente, pues somos fuerzas políticas diversas, que tenemos también programas políticos diversos, en algunos casos con un alcance mayor, y bueno, pero convivimos en el seno del gobierno porque digamos que lo esencial está completamente compartido.